Ahora Helen tampoco responde. ¿Pero dónde está Javier? ¡No puede ser! ¡Lo primero es la disciplina! ¿Qué pasó? Los chicos ya terminaron de acomodar los instrumentos. Y hay un montón de gente esperando. Si no salen ahorita, la gente nos rompe la tarima. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? ¿Es por el permiso? Javier no aparece. ¡Ni da señales de vida! Yo pensaba que era un chico serio. Alguien de confianza. Alguien que quería mejorar. Bueno, Johnny. ¿Qué hacemos entonces? O al antiguo nomás. Yo hago los coros. Padre, no queda de otra. Yo puedo cubrir a Javier. Papá, te he visto cantar desde niño. Sé qué entonaciones usas. Sé dónde te retrasas a propósito. Dónde haces aguantar al público. Me sé todititas en las canciones. Y no solamente me las sé. Sino que las siento. Yo puedo ser tu segunda voz, papá. Mira, para mí... No es mala idea. Ya es hora, hermano. Davis merece su oportunidad. Compadre, decide una vez. ¿Qué es? Te dices, papá. Lina muchachita, ¿dónde andarás? Lina muchachita, ¿dónde andarás? Lina muchachita, ¿dónde andarás? Lina muchachita, ¿dónde andarás? Papá. Está bien. Hoy cantarás con nosotros, Davis. Hoy cantarás con nosotros. No voy a defraudar de papá. Te lo prometo. Yo sé, hijo. No tienes que decirme nada. Yo sé que no me vas a defraudar. Bien. No hagamos esperar al público más. Vamos. Vamos. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Nueve, dos! ¿Percadora, comenzamos? Sí. Escúchame. El punteo tiene que ser excelente ahí, ¿no? ¿Qué pasa, sobrino? Tío Quique, toda mi vida he soñado con estar acá con ustedes, cantando, pero ahora que estoy aquí tengo miedo de no hacerlo bien. ¿Y si la malogro? Y la vas a malograr tú, David. Recuerda, llevas el talento en la sangre. Nunca lo olvides, compadre. Relájate. A ver, firmes. Eso. Respira. Eso. Eso. La voy a romper hoy día. 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 Eso. Con cariño. ¡Con cariño! Eso. Gracias, tío Quique. ¡Davis! ¿A ver qué fue? ¿No íbamos a repartir la china y la comida? ¡Machito, mira! ¡Voy a cantar! ¡Voy a cantar! ¿Vas a cantar? ¡Sí! Viejo. ¿Por qué no me llamaron a mí? ¡Baja la voz! ¡Tú sabes que quiero cantar, viejo! ¡Baja la voz, hijo! ¡Es que no sé qué pasa, pues! Escúchame, escúchame, hijo. ¿Ya? En este momento no hay un lugar para ti. ¿Ya? Javier siempre hace los coros. Y como no está, acá David va a cantar, pues. ¿No se te ocurrió llamarme a mí primero, acaso? ¿Acaso? ¡Justo en este momento, David llegó al estudio! ¡Y él y mimos su presión! ¡Chicos! ¿Ya estamos listos? ¡Estamos listos, David! ¡Sí, estamos listos! ¡Coyiques de nosotros! Panchito, no te preocupes. La próxima cantas tú. Ya, ya, ya. Déjalo ahí, ¿ya? Déjalo ahí. Yo me voy allá a repartir la chile y la comida, ¿no? Igual para eso me trajo mi viejo. Para hacer sus chulillos. Anda, disfruta. ¡Panchito, no! No, 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 no. ¡Señor Johnny! ¡Señor! Mil disculpas. Tuve un pequeño problema, pero... ¡Ya estoy listo para cantar! ¿Sí? Llegaste muy tarde, Javier. ¿Eh? Sí, yo sé, pero... Hoy no vas a cantar con nosotros. ¿Cómo que no voy a cantar? ¡Pero no va a tener segunda voz, señor! ¿Eso quiere? Claro que tendré segunda voz. Cantará conmigo Davis. Pero él no tiene experiencia. Usted no puede poner a alguien que no tiene experiencia. No tendré experiencia profesional. Pero tú y yo sabemos que sí tengo talento. ¿Por qué te metes donde nadie me llama? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Has estado tomando? Hueles a trago. Ese es el problema, por eso llegaste tarde. ¿Te fuiste de fiesta? Señora, sigo solo una cerveza nada más, pero... Voy a estar al 100%. No me tiene que cambiar, ¿sí? Voy a cantar muy bien. No, Javier. Está decidido. Pero hoy no tocas con nosotros. Sí, sí, señor. Y, por favor, déjanos en paz. Se ha decidido. Por favor, déjanos en paz. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo están la linda gente de Coyique? ¡Sí! ¿Quieren bailar? ¡Sí! No saben lo que significa para nosotros estar aquí con ustedes Cuando fundamos Nectar Tuvimos que dejar todo Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos Fue duro, fue muy duro Pero hoy estamos aquí con ustedes en Coyique, en casa Y es la primera vez que vamos a cantar en familia Quiero presentarles a mi hijo, Davis Orozco Aunque ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes Esta es la primera vez que vamos a cantar juntos Y aunque él no lo crea Este es un sueño que hemos esperado los dos Compartir este momento ¡Azu! ¿Mi hermano es un artista como mi papá? Sí ¡Vamos! Y la canción que les hemos traído es El Arbolito ¡Con cariño! Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Nectar Por aquí Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre en el mío? Tu nombre en el mío? Tu nombre en el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre en el mío? Tu nombre en el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy con el mío Lo mereces, Luis Lo mereces más que nadie ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre en el mío? Tu nombre en el mío ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito tu nombre en el mío? Tu nombre en el mío Tu nombre en el mío Hija, ¿pero tú qué haces acá? Deberías estar ahí apoyando a tu hijo Es que no puedo dejar el puesto solo Por favor, yo me encargo de todo Anda con mamá y con Pierito ¡Vamos, vamos! ¿De verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Anda! Y nunca había llorado por ningún cariño Y hoy con el arbolito Y yo era conmigo Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre en el mío? Tu nombre en el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre en el mío? Tu nombre en el mío Tu nombre en el mío Caballero, pollito, una chinita ¿Ves al puntero que está atrás de tu hija y de tu nieto? Tiene un fierro, punto de percutar, dame la plata o los mata No, 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 tranquilo señor, tranquilo Dame la plata, dame la plata o los... ¡Ayuda! ¡Me han robado! ¡Ayuda! 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 ¡Me han robado! ¿Qué pasó señor? Se llevaron toda la plata del evento ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? Un tipo con una gorra, una capucha, se fueron por allá Toma un poco de agua papá Has tenido un impacto muy fuerte, tienes que tranquilizarte Yo tengo la culpa de todo Yo debía hacer algo y no quedarme callado Muy tarde me puse a gritar Ya Felipe, esto no es tu culpa No papá Felipe, tú no podías hacer nada Esos desgraciados se amenazaron y nos pusieron en riesgo a todos Hiciste lo más prudente por el bien de todos nosotros Davis tiene razón papá Lo importante es que nadie salió herido Yo tendría que haber estado más atento Pero me quedé viéndote Davis cuando debí haber estado cuidando los kioscos No, no, no Tabito, fue mi culpa No hijo, no es tu culpa, eso no es verdad Sí mamá, yo debí saber que necesitábamos seguridad Se me pasó, maldita sea, soy un idiota Ah no Davis No voy a permitir que te maltrates hijo Por algo de lo que tú no eres responsable Y esto va para todos Los únicos culpables son esos delincuentes Y tú hijo Estuviste increíble junto a tu papá mi amor Todo lo que ha sucedido no lo borra Brillaste Brillaste mi amor Hicieron un buen trabajo Muy buen trabajo Esto es para ustedes Cuando quieras señor Ya sabe Una llamadita y nosotros estamos en donde nos indique Nadie te vio la cara No Solo un viejo Muy bien Ahora vete Y guárdate por un buen tiempo, ya sabes Buena plantita hicieron los Orozco Ay pobre de Ibisito Querías ser productor Será tu debut y despedida No Me